Ciudadanos indicaron que el gobierno estatal debería de hacer campañas para fomentar la cultura vial. Según la página de culturavial.net, es la manera de cómo los seres humanos viven, sienten, piensan y actúan en, desde y para, el cotidiano de los espacios de movilización y desplazamiento. Entiéndase como cultura vial cuando los automovilistas respetan las señalizaciones de las calles, como los semáforos, los lugares de estacionamiento, el respeto del peatón, conducir respetando los límites de velocidad, respetar al ciclista y motociclista, no parándose en doble fila, que el transporte público recoja el pasaje en las paradas previamente establecidas y sin jugar carreras con las otras unidades. Eso sí es cultura vial. Los oaxaqueños opinaron que en el estado y en la capital no se respetan todas esas señales, ya que el transporte público hace lo que quiere. El automovilista avienta el carro a las motocicletas y bicicletas y que en otras ocasiones los conductores, cuando llueve, mojan con los charcos a los transeúntes que están por las banquetas. No hay, porque muchas veces hay personas que van pasando y los carros pasan, digamos, tapan esa parte del peatón, entonces tienen que pasar a la parte donde están pasando los carros y pueden provocar accidentes. Igual a los que llevan bicicletas no les toman, digamos, sus derechos y no les guardan espacio. Oye, ¿y tú por qué consideras que sí hay o no hay? No, no hay. Porque hay veces que el semáforo ya está en rojo y luego los carros no respetan cuando las personas ya van pasando y pues le echan el carro encima. Se avienta. Se avienta muy feo. Yo digo que no hay, porque muchas veces cuando las personas van caminando, los carros no respetan los semáforos, lo cual puede llegar a provocar un accidente. Igual en las banquetas, hay momentos, por ejemplo, en temporadas de lluvia, hay charcos de agua y las personas no caminan despacio y entonces todas las personas que van a la banqueta se mojan del agua. Entonces, yo creo que nadie respeta las reglas del tránsito. Pues, no, es obviamente que eso no es cultura, ¿no? Está mal para mí, en el caso. Está mal, pero... Ah, porque son bien c***os y luego ni dejan hacer nada, ¿no? Vas pasando y ya te... Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó. Joshua Ramos.